El equipo perdedor tendrá que eliminar a uno de los suyos esta noche. Y no pongan excusas intentando eliminar a los ahogados. ¿Qué? ¿A qué perdió a qué? Demian, usa la respiración franayama para tu calma interior. Elijan su orden para la carrera. El desafío comenzará cuando toque esta bocina. Bien, acérquense. Todo el mundo agáchese. Sí, no haremos eso. Oye, no habrá ningún no en el equipo. Sí, sería un no equipo. Oh, y nadie quiere eso. Yo elegiré el orden. Rush, MK, Joe, Bowie, Wayne y por último Michelle. Muy bien. ¿Hagamos los ranas? ¡Sí! Ok, comenzar con ventaja es súper importante. Si sacamos más ventaja, las ranas entrarán en pánico y no podrán igualarnos. El niño bonito tiene razón. Nuestro orden debe ir desde el más fuerte hasta el más débil. Así que estaremos yo, chico lindo y luego C. Eso nos dará una ventaja monstruosa. El resto dependerá de Nerd 1, Nerd 2 y de que Chica Aterradora no lo arruine. Quiero que Ripper se vaya cuanto antes. Millie piensa lo mismo, aunque no sé qué estará pensando la chica aterradora.